Subir escalón tras escalón Complicación, más dejando el corazón En cada verso, en cada línea, camino adverso Pero en la mente el pensamiento Llegar arriba, tocar la cima Verso A veces no comprendo que tan duro es el camino Hay veces que quisiera escapar de mi destino Sin mirar atrás, sin mirar hacia adelante Luchar solo en esta vida, luchar solo en ese instante Mi alma brillante avante